Buenos días amigos y sed bienvenidos nuevamente a este que es vuestro canal de modelismo ferroviario. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre los Talgo. Venga, vamos a ello. Bueno amigos, pues aprovechando la última adquisición que he realizado de ramas Talgo en esta ocasión, se trata del Talgo 3 en estado de origen de Arnold, pues me he decidido hacer este vídeo. Esta preciosa rama, esta preciosa composición de época 3, remolcada por la locomotora 2000 Talgo y que viene a completar la colección de Talgos de época 3-4 que tengo en mi colección. Como siempre, recomendaros un poquito de literatura. En este caso, este libro sobre la serie 2000 y 3000 Talgo de Reserva Anticipada. Un magnífico libro en el que podréis adquirir conocimientos sobre estas locomotoras, sus servicios y los comienzos de Talgo con su rama de rodadura desplazable para servicios internacionales. Un libro muy recomendable, muy interesante. Bueno, aquí tenéis el archiconocido Talgo 3RD de Ibertren. De todos conocido porque es una versión que lleva a Ibertren editando, estuvo editando durante muchos años y que yo creo que todo el mundo conoce. En este caso, yo me he permitido el cambiar el logotipo que vosotros, los que ya lo tengáis, sabréis que Ibertren hizo una inscripción en amarillo. Yo la he cambiado por una inscripción en blanco que creo que llegó a llevarlo también esta rama. En este caso en concreto, la rama completa de 14 coches, que es el número de coches que llevaba en la realidad, solo que le he añadido, además de la cafetería, le he añadido un restaurante. Esta es la cafetería que viene con el set, y este sería el restaurante que, como podéis ver, no tiene puertas de acceso. Va unido a la cafetería, que es esa, con dos ventanitas. Le faltaría otro restaurante. La rama en realidad llevaba dos restaurantes y una cafetería, pero bueno, me he tomado la licencia de hacer solamente uno. Y el resto de los coches son todos primera. Son de clase primera, no llevaba ninguna segunda. Y así tengo hecha la composición con los 14 coches. El otro talgo que seguramente también vosotros conoceréis, de la marca Ibertren, del antiguo Ibertren, que es el talgo pendular. Que veis aquí en la imagen. Lo tengo metido en un blister porque así evito tener que estar montándolo y desmontándolo. Y se preserva mucho mejor el material. Se trata de una rama de 12 coches. Con, como podéis ver, la cafetería y el restaurante. Que en su momento, Ibertren, lo sacaba en un set adicional. El resto es el original de Ibertren, que venía en aquella caja de 8 coches de color naranja. Pues una reproducción bastante buena del modelo talgo pendular 4 de época 4-5 de Renfe. Un modelo muy interesante y diría que imprescindible para el aficionado en Renfe. Del talgo 3RD de Ibertren, del antiguo Ibertren, yo me he permitido la licencia, a falta de poner las calcas, está todavía por terminar esta rama, para hacer la rama de talgo 3RD Grandes Líneas que circuló en la línea de Extremadura. Ya no llevaba el logotipo de TransEurope Express. Y bueno, pues le faltarían las calcas de Grandes Líneas, así como el logotipo de la cafetería. Bueno, es una rama muy particular que cuando esté terminada ya os la mostraré. El blister es simplemente, como podéis ver, es un receptáculo para stores y para, así, cuadrangular. Tapado por el extremo y por una esponjita para que no se estropee el material y poder transportarlo de una sola pieza, sin tener que andar montándolo y desmontándolo. Bueno, ya os indicaré dónde se puede conseguir este material para montar los hechos soportes. De la mano de Arnold salió, bueno, además del talgo 3 en decoración origen que os he mostrado antes, que ahora lo sacaremos de la caja, sacó la versión talgo 3 de POCA 4 y luego sobre esta versión sacó también la de largo recorrido y grandes líneas, cambiando el logotipo. Bueno, esta rama es una rama hecha por mí sobre el set inicial de 6 coches más 2 ampliaciones. En total son 10, una rama de 10 coches. Bueno, salvo que remolquéis el talgo 3, el talgo 3 normal con una locomotora de talgo, una 2000 talgo, una 353. Entonces, para el resto de las locomotoras vais a necesitar, en la realidad se necesitaba un furgón generador, en concreto este de Mavar. Yo tengo los tres, el de POCA 4, este de grandes líneas y el de largo recorrido. La única diferencia es el logotipo, el furgón es el mismo, es el mismo. Entonces, si queréis remolcar una rama de talgo 3 con una locomotora diferente a la locomotora talgo, una 269 japonesa, una 333, necesitáis intercalar entre la locomotora y la rama talgo el furgón generador. Era imprescindible para poder hacerlo. Bueno, os voy a mostrar un pequeño detalle del furgón generador. Más que furgón generador, es furgón transformador. Lo que hacía era transformar la corriente de la locomotora o de la catenaria, cuando estaba la rama estacionadora en parado, transformaba la corriente para suministrar energía eléctrica a la composición, equipos de iluminación y de climatización. O sea que realmente esto es básicamente un transformador. Yo le he pintado el pantógrafo de negro, que era como realmente venía, y el flotador en color cobre. Y le he dado una ligera patina, ya que los techos de estos furgones estaban casi siempre bastante sucios. Una patina muy ligera, pues para darle un poquito más de realismo y quitarle ese aspecto plasticoso. Os voy a mostrar, tengo por aquí uno que está sin pintar, para que veáis el aspecto que tiene el pantógrafo en origen. Como podéis ver, de color rojo, plástico. Es plástico inyectado en color rojo. Aquí podéis ver la diferencia entre uno sin pintar y otro ya pintado y patinado. Bueno, es una idea para los que queráis darle un aspecto un poco más real a esta pieza, que acompaña a los Talgo. Vamos a probar el Talgo que acabamos de adquirir, el de origen, con su locomotora. La 2000 Talgo, que fabricó la antigua Ibertren. Aquí la tenéis. Este modelo tiene ya muchos años. Era un modelo, como podéis ver, en 3N. Como no encontré ningún kit de adaptación, lo que tuve que hacer fue remotorizarla. Ya en otro vídeo lo mostré. Está remotorizada con un chasis, un TDM, me parece que el 7 o el 9 de Tomite. O sea, mecánica Cato. Funciona muy bien. Le puse luces y va bastante bien. No es como el original, pero bueno. Nos da la solución cuando no podemos reparar algún motor de otra forma. Y la verdad que va con fuerza, con suavidad y cumple con su función. No olvido el Talgo Camas, el Francisco de Goya, que se puso en funcionamiento en el año 81 para cubrir la relación entre Madrid y París. Esta es la caja de 6 coches con sus furgones y estos son las cajas de ampliación. La cafetería y dos ampliaciones más con coches adicionales camas. Bueno, esta pieza también es un Talgo, una rama Talgo que no debe faltar en vuestra colección. Si os gusta este tipo de trenes, está muy detallado, funciona muy bien y la verdad es que es muy recomendable. Bueno, vamos a sacar el Talgo que acabamos de adquirir, la versión del Talgo 3 de origen. Con su sed de ampliación. El sed de ampliación es un primera y un segunda. Yo lo que pasa es que ya he colocado los coches según el orden que deben de llevar. Aquí tenéis los dos segundas, pero aquí debería de ir un primera, pasa es que yo ya lo he colocado. Ya lo he colocado es que deben de ir los segundas a un lado del coche de cafetería y los primeras al otro, en el otro extremo. Aquí lo podéis ver, en las instrucciones viene muy claro, donde debéis de colocar los coches adicionales. Uno a un lado y otro a otro. Y la cafetería en medio. Esta es la disposición de la rama que tenemos ahora mismo del modelo de origen. Bueno. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.